Al tratar de nuestros pueblos, independientemente de la región donde estuviesen situados, siempre se destacaron sus caracteres heroicos. De ahí la presentación constante de murallas y escudos nobiliarios. Raro era el lugar, por pequeño que fuese, que no hiciera alarde de sus muros blasonados. Por eso causa cierta sorpresa en una provincia como la de Cáceres, tan llena de historia, de donde salieran muchas gentes en busca de fortuna y de gloria, y que con razón la llamaron tierra de los conquistadores, encontrar una comarca en la que no abundan los escudos en las fachadas de sus casas. La causa tal vez sea la fertilidad de su vega, que hizo que muchos se quedaran apegados a su tierra y no buscaran blasones en América. La amplia zona que se extiende entre el río Jerte y las estribaciones de Gredos es conocida como La Vera. Los dinteles de las casas muestran con cierto orgullo, junto a motivos religiosos, el nombre del primer dueño y la fecha de construcción. Esta es la típica casa verata. La forman dos o tres plantas con características muy peculiares, algo que se ha mantenido durante generaciones. La proximidad a Gredos ha permitido utilizar como primer material el granito. La planta baja sobre la que descansa el peso de la obra es de mampostería. En la parte superior ocupó un lugar destacado la madera, con sus diferentes entramados en paredes y suelos. Los balcones o solanas, volados sobre la línea de la fachada, son todavía hoy el lugar en el que se seca el fruto de las cosechas. Los soportales con pies derechos de madera fueron el sitio donde las mujeres cosían y charlaban. Calles estrechas, adecuadamente orientadas para producir sombra en verano y resguardar de los vientos invernales, componen el tejido urbano alrededor de la plaza mayor. En ella se alza la alcaldía y en su centro no podía faltar el fluir de la fuente. Es además el punto obligado de reunión del vecindario en festividades y en días de mercado. Los pueblos de La Vera son en suma la respuesta inteligente dada por sus hombres al medio geográfico que les rodea. Chinchilla de Monte Aragón, a 15 kilómetros de Albacete, conjunto histórico, artístico y cuna de grandes alfareros, tiene un nuevo museo que reúne piezas de todos los alfares de España. Preside la primera sala la famosa cuervera de Chinchilla. Cualquier alfarero, de cualquier punto de nuestro país, está aquí representado. El reunir ejemplares de toda España hace singular este museo, nacido de la iniciativa de Carmina Useros y Manuel Belmonte, secundada con donativos de entusiastas albacetenses. Es verdaderamente un museo popular hecho por gente del pueblo. Cada pieza es una obra maestra. No importa que sea un cacharro humilde de cocina, un jarro gracioso o una pieza suntuosa. En todos ellos se ve la mano del artista alfarero, que ha pasado su vida entera perfeccionando las formas de barro. Continuidad de las formas prehistóricas, imaginación y fantasía, sentido práctico. Elegantes colores, cada región los suyos, decantados a lo largo de siglos. Oficio noble y bizarro, entre todos el primero, pues en las artes del barro, Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. Con el barro nos santificamos, con el barro guisamos, comimos, nos calentamos, hicimos los gestos sencillos y necesarios. Un lugar de historia y luz, chinchilla de viento y barro, chinchilla de piedra y cal, que ahora tiene un nuevo motivo para detenerse en ella, su museo de alfarería.